Después de haber sido arrestado y tras el pago de 2.500 dólares de fianza, fue puesto en libertad el cantante Justin Bieber. Al salir de la cárcel, saludó a sus fanáticas que abarrotaron el área por donde pasaría su ídolo detenido esta madrugada por manejar intoxicado. Nuestro oficial le olió en su aliento el alcohol y la manera que se estaba moviendo, toda indicativa que estaba embriagado. Efectivamente, Bieber confesó que había bebido alcohol, fumado marihuana y haber tomado pastillas antes de haber sido detenido al participar en una carrera ilegal de autos, además de resistir el arresto. El cantante es ciudadano canadiense, tiene una visa o uno, y estos recientes incidentes son motivo más que suficiente para ser deportado. Si las acusaciones que pesan en su contra concluyen en una condena penal, pudiera proceder la remoción de su estatus legal. Delitos como la posesión de marihuana, el fraude o las faltas de tráfico han sido considerados como causales suficientes para iniciar un proceso de deportación en casos menos sonados en los que han estado envueltos ciudadanos extranjeros. Arrestar a una persona mexicana, manejando sin licencia, manejando por la influencia del alcohol, y que esa persona admite al haber consumido drogas, marihuana y también medicinas que han sido recetadas por un médico, que las utilizan también para intoxicarse, digo, ¿eso es suficiente para que le abran un juicio de deportación? Ahí tiene la opinión del experta legal Ilia Velázquez en temas migratorios, pero la posibilidad de que deporten a Bieber es menor, no solo por la mínima cantidad de fianza impuesta, sino por su estatus de estrella y por los buenos abogados que lo representan. Este incidente es la culminación de una serie de escándalos para el joven artista. El año comienza mal para la estrella canadiense del pop Justin Bieber. El pasado día 14 la policía llanó su casa de Los Ángeles durante una investigación de vandalismo y ataque con huevos a la residencia de un vecino. Durante la búsqueda arrestó a uno de sus colaboradores por tenencia de drogas. Si en momentos como estos, como que me pregunto dónde está la mamá, si ella es la que se va de gira, si ella es la que viaja con él, si ella es la que está día a día con él, dónde está la mamá como para que le diga, hey, estás haciendo algo de pronto un poco incorrecto, manejate de esta manera. Esto es parte de una saga de actitudes negativas a las que se vincula una personalidad social que se ha ido complicando en los últimos tiempos luego de su precoz carrera de éxito y fortuna. Siento que se le ha dañado la imagen recientemente bastante. No creo que sea un falso ídolo para la juventud porque es un muchacho que tiene una carrera lindísima. Los que siguen temas artísticos y de farándula indican que el caso de Justin Bieber es el ejemplo de una fama bien administrada a nivel económico pero muy mal administrada en su vida personal. Y puede llegar a salirsele de la mano y afectar no solamente a él como persona, sino como empresario y como músico porque ya la gente no lo va a tomar en serio y va a pasar lo que estamos haciendo ahora. Estamos olvidando todo lo que ha hecho atrás que ha sido tan bueno y nos estamos concentrando en esta racha de cosas negativas que han pasado en los últimos meses. Entre los recientes problemas de Justin Bieber en Alemania le confiscan su mono, mascota, por falta de documentos de sanidad. En Londres, desalojado con su comitiva incluyendo menores de una discoteca. En Frankfurt, se desnudó en el control de aduanas del aeropuerto y en Brasil, investigan graffiti de Bieber en la pared de un antiguo hotel. José Alfonso Almora, Noticias C23 Univision.